Buenos días, soy Antonio Salles, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 21 de enero de 2019. Por favor, si podéis confirmar el audio y el vídeo, comenzamos. Perfecto, me confirmáis que está todo correcto. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con el breve análisis, en este caso, de los aspectos técnicos del mercado europeo. Luego seguiremos con el mercado americano. Haremos una introducción macro para analizar la situación del mercado en general. Y luego ya, bueno, pasaremos a principales commodities y principales pares de divisas. Bueno, os habéis podido estar pendientes esta semana. Fijaros en este caso, concretamente estamos hablando del selectivo alemán. En términos generales, la renta variable a lo largo de la semana pasada, sobre todo en el último tramo, bueno, pues hemos visto un repunte bastante relevante. El inicio de la jornada de hoy no pinta en este caso de manera negativa, pero bueno, es normal que con la fuerte apreciación que estábamos viendo la semana pasada, bueno, pues veamos alguna leve corrección. Bueno, si os fijáis en el apartado, en el caso de Europa, bueno, pues estamos viendo como hay ligeras correcciones en la apertura. Tenemos el Futsi 0.25 abajo. España lo tenemos un 0.35. Tenemos también Francia 0.23. Bueno, tened en cuenta también que se han producido fuertes gaps y eso, bueno, pues ha generado que, tras ese hueco positivo que se ha generado, se acompañe de una ligera corrección. Fijaos, el DAX en este caso un 0.65 abajo. De acuerdo, en cualquier caso, más o menos siguiendo la estela de finales de la semana pasada, tenemos que tener en cuenta que el impulso que estamos viendo, bueno, pues como vamos a comentar después, viene justificado sobre todo por una mejora, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y China y luego también, pues aparte en Europa, por todo lo que es la situación del Brexit, que bueno, parece que a lo mejor cabe la posibilidad de que incluso se pueda revertir, ¿no? Ese acuerdo de ruptura con Europa, es uno de los escenarios simplemente posibles. Vamos con el aspecto más técnico. Lo más sensato, el punto que más nos interesaría, lo encontramos del entorno de los 11.400 puntos aproximadamente. Por tanto, fijaros, ahora prácticamente estamos en una zona bastante clave. Sería sensato ver que empiece a aguantar por estos tramos el selectivo alemán. Y fijaros, más o menos si viéramos un apoyo en estos niveles aproximadamente, si viéramos que no perdemos los 11.050, entre 11.050 y 11.100 puntos, sería, bueno, pues una buena sensación para ver en este caso que, bueno, aunque haya sido de manera un poco más lenta, empezamos a recuperar y acercarnos por lo menos a ese tramo más alto de ese canal bajista que comprende el selectivo alemán, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues veremos a ver cómo reaccionan durante la jornada de hoy. También, evidentemente, a lo largo de la semana con la situación macro, pero sobre todo que empecemos a ver nuevos niveles de soporte y atacar resistencias que antes, por ejemplo, los 11.500 puntos, fijaros, no veíamos ninguna aproximación desde prácticamente finales de noviembre del año pasado, ¿de acuerdo? O sea, que lo sensato, lo interesante para este caso sería ver cómo empezamos a encontrar niveles de soporte cada vez más elevados y, bueno, aunque sea de manera lenta, pero empezamos a ver rupturas o aproximaciones a resistencias más elevadas, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver si aguantamos a lo largo de la jornada de hoy entre el rango de los 11.100 como mínimo 11.050 puntos, sería lo sensato, no perder esos niveles y creo que el objetivo máximo que podríamos ver en un primer momento de cara a futuras jornadas sería los 11.500 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, el posicionamiento para la jornada de hoy, desde mi punto de vista, sería un posicionamiento largo, sería un diferencial de, en este caso, fijaros, de estos los hablaríamos máximo de prácticamente 100 puntos abajo y un objetivo que marcaríamos 12.500, estamos hablando prácticamente de 350 puntos abajo, ¿de acuerdo? Es quizás una estrategia un poquito más de swing trading, es probable que veamos que se ejecuta a lo largo de varias jornadas, pero bueno, creo que sería el objetivo más interesante de cara al corto plazo. También muy importante, en los que todavía consideráis que podamos encontrarnos en este caso, bueno, pues posiciones cortas en el mercado, fuertes impulsos, ver aproximaciones al rango de los 10.000, digamos, 10.500, 10.700, 10.800, lo vería más improbable. Cierto es que en la situación que tenemos hay bastante volatilidad en mercado y son escenarios que evidentemente no podemos descartar todavía. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes. Yo creo que, bueno, en este caso los vientos en estas jornadas han sido favorables y tenemos sobre todo dos factores clave, bueno, podríamos decir tres, que son los determinantes. Por tanto, si seguimos con la estela de las últimas jornadas, el posicionamiento que debíamos seguir es largo. Si miramos un objetivo más de medio plazo, el posicionamiento todavía debería ser corto. ¿De acuerdo? Fijaos, estamos adentrados todavía en esta tendencia, por tanto, hablaríamos de seguir con las correcciones. Ahí un poco también depende la estrategia que queráis definir. En el caso de España, bueno, pues un poquito más de lo mismo. Vemos ahí en este caso el impulso alcista. Aquí sí que tenemos todavía más cerca la resistencia. La encontramos prácticamente en el rango de los 9.150 puntos. Y lo mismo, la sensación o la situación sería para trabajar posiciones largas. Ajustar en este caso el stop, ¿no? Fijaros, vamos a hacer aquí un diferencial prácticamente de uno a uno, buscando las zonas de retesteo más notables. Ahora haríamos, fijaros, ¿no? De un diferencial de 100 puntos de pérdida y unos prácticamente 100 puntos, 130 puntos de beneficio. ¿De acuerdo? O sea, estamos prácticamente con una estrategia uno a uno en el selectivo español. Primero vamos a buscar esa aproximación al tramo más alto del canal. Ese va a ser el primer objetivo. Una vez aproximados a esa zona de resistencia, bueno, pues ya ves si hay un fuerte incremento en el volumen y en la negociación para poder romperla o si por el contrario simplemente nos interesa ajustar estos blocks por si hay un movimiento de vuelta nos saque de mercado. ¿Vale? Pero por el momento, bueno, creo que es interesante ver ese ataque a la zona de los 9.150 a 180 puntos. ¿De acuerdo? O sea, aquí también trabajaríamos posiciones largas y el stop lo mismo ajustado a los niveles más próximos de retesteo que estamos viendo. En el caso de Francia, bueno, fijaros como los soportes también quedan ya bastante lejos, los 4.500 puntos. Seguimos con ese empujón alcista. Objetivo, los 4.900 puntos, zona de stop loss en este caso, 4.815 aproximadamente. Vemos un diferencial prácticamente de 50 puntos a la baja. Un objetivo en este caso, fijaros, de prácticamente 70 puntos aproximadamente a la alza. O sea, que ahí trabajaríamos también en una estrategia prácticamente de 2 a 1 no llegaría. ¿De acuerdo? O sea, que también es interesante apostar por largos en objetivo de aproximarnos a resistencias más próximas. ¿De acuerdo? Los stop loss los estamos más o menos estableciendo en los retesteos que hemos podido ver de las sesiones más próximas. ¿De acuerdo? Fijaos en este caso, como coincide, sobre todo con el rango de las últimas jornadas donde estábamos viendo, en este caso, esos puntos de resistencia más notables. ¿Vale? Pues ahí estaríamos en los 4.826. Reino Unido. Bueno, lo mismo, aquí en este caso sí que estamos ya en esa zona de resistencia. El objetivo será o mantener hasta ver una ruptura clara o incluso poder abrir cortos si vieramos un retesteo en los niveles actuales. Fijaros, podríamos descartar, no sería tampoco insensato descartar vueltas hacia los 6.800. ¿De acuerdo? Sobre todo en el caso de Reino Unido la volatilidad está siendo todavía mayor si cabe. Tenemos el escenario del Brexit, ahora luego lo vamos a comentar. Pero, evidentemente, no podemos pasarlo por alto. Por tanto, es un momento para quizás esperar a ver si hay una ruptura considerable de ese rango porque ya estaríamos viendo, por lo menos en un primer momento, fijaros, ver vueltas, ver ataques, perdón, a la zona. Bueno, prácticamente los 7.000 puntos sería nuestro objetivo a tener en cuenta. Hablamos de prácticamente más de 100 puntos, ahora de los 7.060, desde los 6.900, bueno, pues hablaremos en este caso prácticamente de unos 135 puntos, aproximadamente 140. ¿De acuerdo? Y de ver un movimiento de vuelta, lo que podríamos ver, fijaros, sería un ataque otra vez prácticamente a la zona de los 6.700 aproximadamente. ¿De acuerdo? Sabéis que aquí no hay ninguna matemática exacta, pero bueno, para que más o menos lo tengáis en cuenta. Por tanto, tenemos las dos posibilidades, abrir largos o abrir cortos. Desde mi punto de vista, mantener la calma. Si vemos una ruptura clara, un incremento de la volatilidad en la negociación, podemos abrir largos a los 7.061. Si vemos que en este caso el mercado empieza a basar factura por algún tipo de noticia, evidentemente tenemos en la mesa a lo largo de esta semana, lo vamos a comentar en el aspecto macro, decisiones importantes en Reino Unido que pueden afectar negativamente y podríamos haber vueltas también a los 6.700. ¿De acuerdo? Es el, digamos, el más crítico de todos. Y bueno, pues ya estamos viendo en este caso el mercado italiano, lo mismo, tenemos muy próximas las zonas de resistencia, es una zona bastante clave, fijaros como ha habido varios ataques que no ha llegado a superar en las últimas prácticamente, desde que se perdieran. Fijaros, en prácticamente el 15 mediados de octubre del año pasado, veíamos dos ataques que no han llegado a superar y este es el tercero, lo mismo que en Reino Unido, Italia, detrás de Reino Unido, el país con más incertidumbre en la zona euro. Si hay una ruptura hablaríamos de posibles ataques, hablaríamos de aproximaciones al rango de los 20.150 puntos aproximadamente. Si por el contrario hay movimientos de vuelta hablaríamos de ver ataques otra vez a la zona de los 19.050 puntos. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando prácticamente, estrategias en este caso, pues fijaros, de los 19.650 prácticamente a los 20.150, hablamos prácticamente de 500 puntos. Y a la zona baja también, otros que prácticamente 500, 600 puntos prácticamente de diferencia. ¿De acuerdo? O sea, estamos barajando estrategias de uno a uno, en este caso sobre todo más de swing trading. ¿De acuerdo? Si queréis ajustarlo más, pensando que pueda haber una ruptura, pues fijaros, si vemos que perdemos los 19.450, prácticamente ya daríamos por sentado que puede haber figuras de vuelta hacia los 19.050. ¿De acuerdo? Al igual que una zona primer objetivo para marcarnos, sería los 19.874 aproximadamente, si vemos ya esa ruptura del punto, del nivel en el que nos encontramos ahora mismo. ¿De acuerdo? Por último, un poquito el consenso de Europa en general, el Eurostox, lo mismo, impulso alcista, empezamos la jornada hoy con ligera corrección. Y en este caso, la primera zona estaba rebasada, lo que nos interesaría sería no perderla. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros, incluso abrir posiciones largas con el objetivo de vuelta de los 3.100 puntos y un objetivo a marcar de, en este caso, los 3.150 puntos aproximadamente, sería bastante sensato. O sea, ver en este caso que vamos teniendo aproximaciones a las nuevas resistencias y que no perdemos las antiguas. Por tanto, ¿dónde tiene que quedar en el stop loss? Pues en esas zonas clave anteriores que ya hemos, que estamos rebasando, como es el caso en este mercado, en el mercado inglés y en el mercado italiano. ¿Vale? Hemos atacado esas resistencias que aguanten y buscar las nuevas resistencias. Así que fijemos, como es el stop loss, las antiguas resistencias. ¿De acuerdo? Sería lo más sensato. Vamos ahora con el mercado americano. ¿Vale? A ver, yo creo que mejor otra vez lo está haciendo dentro de los malos resultados que estaba teniendo. Fijaros el DAX, perdón, el DAX, el Dow Jones. Como prácticamente estamos ya en el rango de los 24.600 puntos, zona clave los 24.000 o los 25.000 puntos sería ya el objetivo más relevante. Zonas a tener en cuenta. Fijaros, una posible vuelta del entorno del rango de los 24.380. Habríamos prácticamente de 220 puntos de diferencial negativo. Sabéis que el mercado, las correcciones, si os dais cuenta, del mercado americano son muy rápidas y muy fuertes. ¿De acuerdo? Los ascensos son más paulatinos. Por tanto, en este caso, podríamos ver una vuelta a los 24.400. Objetivo los 24.000, los 25.000 puntos. ¿De acuerdo? O sea, tenemos 400 de beneficio, 200 y pico de pérdida. Por tanto, creo que, bueno, lo he comentado, en este caso, yo sigo teniendo confianza en los selectivos americanos. Evidentemente, ha habido correcciones muy relevantes y tampoco podemos descartar que los blague, pero creo que, bueno, si algo son los americanos especiales es, en este caso, en recuperar todavía mucho más rápido que Europa, pues sus selectivos. Por tanto, en este caso, fijaros, Dow Jones ya lo tenemos todavía lejos de máximos, ¿no? De los 26.000 puntos aproximadamente, 27.000 puntos que no llegamos a marcar, quedamos muy cerca. Pero, bueno, hemos dejado bastante lejos, en relación a Europa, los 21.400 de mínimo que se marcaron. Estamos, digamos, en el tramo del 50% de recuperación frente a la zona de máximos. Sucede algo parecido, un poco más lejos todavía, en el caso del S&P, del Standard & Poor's. Objetivo los 26.000, 27.000 puntos prácticamente. Nuestro objetivo, zonas de retesteo a tener en cuenta. Fijaros, ¿no? Los primeros puntos prácticamente los vamos a conocer en los 26.000, 37.000 puntos, ¿vale? Esa es la zona de retesteo más clara. Y lo mismo, ¿vale? Que sucede con el Dow Jones y que va a suceder con el Nasdaq. Tenemos los impulsos más notables de la renta variable americana. Quedamos bastante lejos de correcciones y aquí, en este caso, lo mismo, apostaría por posiciones largas. En el caso del Nasdaq, nos encontramos más o menos en la misma situación. La recuperación ha sido un poco menor, también fue menor la corrección, ¿vale? Desde la zona de mínimos alcanzados de los 5.800, estamos en 6.700, objetivos son 7.600. Por tanto, estamos a un 50% de la zona de máximos y un 50% prácticamente de la zona de mínimos. Seguimos impulso alcista, primera zona de abatir los 6.800, según rango ya más relevante que nos encontráramos, los 7.000 puntos, ¿de acuerdo? Incluso yo creo que, realmente, para los que trajéis algo más de medio plazo, un swing trading, el objetivo principal va a ser el de los 7.000 puntos, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el aspecto macro, bueno, pues un poquito para que tengamos una ligera visión de lo que puede pasar de esta semana. Y, sobre todo, bueno, pues en este caso, ya a nivel particular, que no podamos, en este caso, perder de vista, sobre todo, pues los acontecimientos, ¿no? Que van a marcar la semana. Principalmente, tenemos tres escenarios o tres factores que, sobre todo, son los que concentran la atención de los inversores, ¿de acuerdo? O sea, tenemos, en un lado, mercado americano con, bueno, mercado americano, Estados Unidos y China con sus problemas, en este caso, en los acuerdos comerciales. Luego, también tendríamos, en este caso, el Brexit en Europa. Y, luego, ya, digamos que, por último factor, tenemos ese cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que puede empezar a pasar cada vez más factura al país estadounidense, ¿de acuerdo? O sea, es un motivo que ha pasado un poco por alto en estos primeros meses, en estas primeras semanas, pero que con el tiempo puede, digamos, tomar fuerza ya que supone una pérdida de un 0,1% cada mes que está cerrado, en este caso, ese gobierno para el país estadounidense, ¿de acuerdo? Luego, tenemos también, podemos encontrar otros factores como, bueno, pues, la incertidumbre en Italia, tenemos también, en este caso, ralentización global, ¿no?, como estábamos comentando, pero, sobre todo, son los tres acontecimientos que mejor o que más van a afectar. Bueno, ¿qué podemos encontrarnos? Bueno, en el caso del Brexit, el Parlamento descarta un Brexit duro, ¿vale?, no lo van a aceptar. Por tanto, hablaríamos de una renegociación de los términos del Brexit, un aplazamiento hacia la fecha de ejecución de este, incluso la nueva votación. Bueno, o sea, que ahí, más o menos, son los puntos que tenemos que tener en cuenta, pues, a la hora de valorar qué puede suceder en el Reino Unido y qué puede afectar, en este caso, al resto de mercados. Pero, sobre todo, el aspecto macro gira en torno a esos acontecimientos y yo creo que, en el caso, concretamente, de Estados Unidos, bueno, pues, China parece que va a importar más material desde Estados Unidos, más bien desde Estados Unidos, van a mejorar así, pues, ese diferencial que tenían. Creo que los acuerdos van en positivo, han pasado bastante factura a los dos países. China, concretamente, mostraba que en 2018 ha tenido una rentización que no tenía desde hace tres décadas, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, interés para Estados Unidos, interés para China a nivel de mejorar y el factor que creemos que va a ir en ascenso a nivel problemático va a ser el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos. ¿De acuerdo? También estamos viendo ya resultados de empresas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, pues, en términos generales están siendo positivos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más han comenzado. Básicamente, para que os hagáis una idea, en Wall Street, sobre todo, bueno, pues, las compañías como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, IBM, Starbucks, American Airlines, la temporada está siendo bastante positiva. Los analistas, bueno, pues, habían puesto el listón bastante bajo y han realizado a la baja sus expectativas, pero, bueno, prácticamente los resultados han sido mejores, ¿no? De lo que habían estipulado los analistas por esa infravaloración que habían realizado a finales de año. En Europa, pues, todavía estamos esperando un poquito el grueso de publicaciones, pero, bueno, para que más o menos tengamos una idea, han publicado unos bancos como UBS, Ericsson, ASML, Vodafone, luego también hemos conocido Bank Inter, bueno, pues, sea la primera que conoceremos el jueves a nivel español, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que vamos a ver en Europa. Y luego ya lo que es en apartado macro, bueno, pues, datos que tenemos que tener en cuenta ya a lo largo de esta semana y de hoy, ¿vale? Pues, más o menos, tenemos lo más relevante que vamos a ver esta semana va a ser la reunión de los jueves del Consejo de Gobierno del BCE, sin novedades relevantes. Y ya en indicadores macro tendremos mañana en Alemania los datos del índice CIU del mes de enero, el jueves en Europa, Alemania, Francia y Estados Unidos, lecturas preliminares de los índices adelantados de actividad, los PMIs de la manufactura y servicios. Y el viernes en Alemania los índices IFO de enero, ¿de acuerdo? Por tanto, el grueso de datos macro, como estáis viendo, lo vamos a tener segunda mitad de semana, ¿vale? Si queréis, vamos a ir ahora, bueno, pues, vamos a hacer un breve análisis de las principales divisas y commodities. Entonces, fijaros, el euro-libra parece que recupera el euro, pero ojo, porque si vemos que en Reino Unido puede haber encaminado hacia una nueva votación del Brexit, hacia un Brexit más blando, hacia un aplazamiento, podríamos ver apreciaciones en la libra y vueltas a la zona de los 0, prácticamente, fijaros, 0,86, 0,87. ¿De acuerdo? Ojo, porque aquí sí que determina, básicamente, lo que estamos, lo que conozcamos, como hemos comentado, del Brexit. De acuerdo, ahí tenemos esas dos opciones. Debería más factible atracar el tramo más bajo del canal, que aproximaciones a los 0,89, sobre todo si vienen vientos favorables para el Reino Unido. Lo mismo pasaría con la libra dólar. Fijaros, estamos en una zona de resistencia clave, la habíamos logrado sobrepasar un momento, hemos vuelto a ella. Si vemos mejoras en la libra, debilitamiento hacia los 96,9 sería bastante factible. Si vimos un debilitamiento otra vez de la libra, perdón, debilitamiento del dólar antes, debilitamiento de la libra ahora, pues bueno, sería sencato ver, en este caso, un debilitamiento del dólar, fortaleciendo la libra a los 1,30, el escenario contrario. ¿De acuerdo? Que salgan, en este caso, noticias perjudiciales para el Reino Unido, pues vuelta a los 1,97 sería lo que veríamos en este par. Por tanto, como hemos visto en el euro, veo más factible ataques a los 1,30, que se fortalezca la libra, al igual que contra el euro, que se debilite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que en Reino Unido no está claro lo que puede pasar con el Brexit y el Parlamento lo que tiene claro es que un besitur no va a consentir. Y, por tanto, bueno, puede dar esperanzas hacia incluso llegar a una nueva votación. ¿De acuerdo? Los pares refugio, dólar yen, fijaros, cuando ha pasado un poco el temporal, la tempestad, pues ha recuperado el dólar y pensamos que lo va a seguir haciendo en relación al yen, que actúa sobre todo como valor más refugio todavía aún que el dólar. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, objetivo los 110 y incluso un segundo ataque a la zona de los 111,4. ¿De acuerdo? Serían los escenarios más probables de ver una reducción en la volatilidad, digamos, considerable y paulatina y ver, bueno, pues que continúan los incrementos en la renta variable. Si vemos ahora en este caso el euro dólar, lo mismo, ¿vale? Hemos visto debilitamiento tras el fuerte arranque que tuvo donde llegamos a aproximarnos a los 1,15. Hemos vuelto a meternos en este rango lateral entre prácticamente los 1,48 y los 1,32. Y lo mismo, creo que lo que podríamos barajar ahora sería algún fortalecimiento del euro, no más de los 1,14,2, pero tampoco, o sea, vamos a ver movimientos dentro de este rango lateral, ya más complejos de predecir, porque ahora mismo la situación, si vemos una mejora del Brexit, veríamos un fortalecimiento del euro. También en relación a, parece, como puede ser el dólar, veríamos cómo el euro sale beneficiado. Al igual que si vemos caídas en la renta variable, pues evidentemente el dólar podríamos verlo como valor refugio y podríamos ver otra vez caídas hacia el 1,13, o sea, que estamos ahí en un escenario un poco complejo, ya que, bueno, pues depende de los resultados que veamos, los movimientos vayan en una dirección u otra, ¿vale? Es bastante complejo de predecir, sobre todo si vemos este rango lateral, en el que, claro, prácticamente desde finales de octubre nos estamos moviendo. Por último ya, si analizamos las principales commodities, tenemos el petróleo enganchado prácticamente los 62 dólares, tendencia alcista de corto plazo. Objetivo menos ambicioso, los 66 dólares, zonas de vuelta, si bien creo que el stop sería insato tenerlo en 58,30, si vemos esta ruptura estaríamos fuera, hablamos de 4 dólares a la baja, pero un objetivo mínimo, en este caso, de unos 60, fijaros, 66 dólares, 4 dólares al alza también, uno a este que uno, y si buscamos algo más de medio plazo, hablaremos de ese ataque a los 70, ¿de acuerdo? Por tanto, puede ser un buen momento para abrir posiciones largas en el culo, teniendo en cuenta que la OPEP lo que busca es reducir la producción, hay que ver que vaya acompañado de un incremento en la demanda, lo cual diría que hay una cierta finalización de esa ralentización, que es lo que ha frenado la demanda de crudo, ¿de acuerdo? Aunque la oferta se haya reducido, si se reduce la demanda también, nos vemos en la misma situación. Tiene la OPEP que reducir la oferta y la economía demandar más petróleo, ¿de acuerdo? Para que se incremente el precio. Y el oro que ha estado comportándose muy bien como valor refugio, tras la calma, fijaros, la corrección se nos va a 1.270, algo sensato, vino un poco más de estabilidad, se va un poco el pánico del valor refugio, bueno, pues nos adentramos dentro de ese canal. Y lo mismo, si continúa la calma, podríamos ver vueltas sin problemas al rango de los 1.260, ¿de acuerdo? Si hay una tranquilidad en la renta aérea, es un buen momento para trabajar cortos en el oro, por tanto, lo podéis aprovechar. Y aquí lo vemos como siempre, cae la volatilidad, tras el fuerte repunte que se alcanzó prácticamente a finales de 2.000, 2012, ha caído considerablemente, cae el precio del bono, ¿vale? Es decir, se están dejando de comprar también en estas últimas jornadas bonos, en este caso, el bono americano a 10 años, lo cual quiere decirnos que la TIR del bono americano está repuntando, es decir, la renta ya que estamos obteniendo por depositar el capital en bonos del Estado se ha incrementado. Esto lo que está sucediendo es, ¿por qué? Pues porque se están derivando capitales de la renta fija otra vez a la renta variable. Vuelve a ser atractiva la renta variable, cae en la demanda de bonos, por lo tanto, aumenta su rentabilidad y el precio del bono americano cae, ¿de acuerdo? Si se incrementase la demanda de bonos, el precio volvería a ser ascendente y la TIR volvería a caer. De hecho, la TIR más alta que vemos es cuando estamos en el rango, en este caso, fijaros, de los 118, ¿de acuerdo? Todavía estamos un poco lejos. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, sabéis que podéis comentarlo con aquel compañero del departamento de análisis a través del email, a través del teléfono. Espero que hayáis tenido un seminario interesante, un seminario útil para vosotros. Como siempre, pues os damos las gracias por asistir de las oficinas de XTV y estamos para vosotros ante cualquier duda. Un saludo y que tengáis un muy buen día de trading. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!